¡Vamos, swing! ¡Vamos, swing! Ya empezó la fiesta, se formó el rumbo Ya empezó la fiesta, se formó el rumbo Ya llegó la morera, la que tiene el sabor Ya llegó la morera, la que tiene el sabor Si quiere bailar con ella, sacala a bailar Si quiere bailar con ella, sacala a bailar Porque ella baila bien, ella lo mueve bien Es que ella baila bien, ella lo mueve bien ¡Calle, calle, calle, calle! ¡Talita! ¡Vamos! 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 Si tú bailaste con ella, sé que a ti te gustó Si tú bailaste con ella, sé que a ti te gustó Porque ella baila pegado Ella baila machicao ¡Que no para la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarito! ¡Tarito!